Hola amigos, soy Charo de Crea con Charo y hoy os traigo un nuevo proyecto. Vamos a hacer un cuadro muy fácil, con acrílicos y hojas. Con un pincel, cola de carpintero o gueso, hacemos unos caminos que se crucen. Dejad libre vuestra imaginación. Lo podéis dejar con esa textura que se seque. Yo, en este caso, le he echado arena de la playa. Una vez seca, sacudimos el sobrante. Cubriremos los caminos con cinta de carrocero, para que luego, a la hora de pintarlo, nos quede una línea bien definida. Vamos a hacer una composición con estas hojas, que son de varios tamaños. Las he tenido secando dos días, pero no han perdido su flexibilidad. Las imprimaremos con cola de carpintero, por las dos caras. Si te está gustando este vídeo, te animo a que te suscribas a mi canal, si todavía no lo has hecho. Recuerda que es gratuito. También le puedes dar a la campanita, que ella te avisará cuando suba otro de mis tutoriales. La colocación de las hojas lo dejo a vuestro gusto, pero sí os aconsejo que las pongáis por el reverso o la parte trasera, porque así se verán más los nervios. Una vez que ya están secas, vamos a pasar a pintarlas con acrílicos y agua. Mojamos el pincel en agua y amarillo, y pintamos una hoja. En un borde vamos a dar amarillo metalizado. Un poquito de naranja. Para unificar la pintura, no te olvides de ir mojando el pincel en agua. Un poquito de azul. Luego, con el azul y el rojo, vamos a hacer color vino tinto. Cuando ya haya quedado a vuestro gusto, empezamos con otra. Os aconsejo que cada hoja, para que resalte más la anterior, hagáis un contraste de color. En esta otra, he añadido negro al color vino tinto, para que destacara la anterior. Con la gama de marrones, vamos a ir pintando todas las hojas. Si no os gusta el color que va quedando, pues con el acrílico es súper fácil. Solo tenéis que pintar encima y ya está. Aprovechando los pliegues de esta hoja, vamos a dar encima los tonos más claros, o luces. Una vez que ya hayan quedado las hojas a vuestro gusto y estén secas, con un trapito mojado, vamos a resaltar los nervios, tal como se ve en la imagen. Otra opción que os doy, es mojar el pincel en agua, y con el trapito, darle suavemente. Con pintura acrílica dorada metalizada, damos luces a las hojas. Pintamos los triángulos en tonos azules. En uno he degradado el color, en otro he hecho una textura. Con una brocha bien embadurnada en acrílico blanco y cola de carpintero, a partes iguales, vamos a hacer como una especie de círculos, tal como se ve en la imagen. También podéis usar gueso para las texturas. Con azul ultramar he hecho una especie de semicírculos. Al quitar la cinta de carrocero, ese lado estaba demasiado seco y me he llevado la pintura. Te aconsejo que la quites antes de que se seque. Pero con el acrílico es súper fácil, súper fácil arreglarlo. Solo tenéis que pintar encima y ya está. Pintamos la arena con el dorado y damos toques por los triángulos. La creatividad es algo más que inventar algo o que una forma de pasar el tiempo. ¿Sabías que realizar actividades creativas puede aumentar hasta un 20% tu capacidad de tomar decisiones y de resolver conflictos? Y es que cuando creamos nos concentramos, provocando que nuestro cerebro funcione de una manera mucho más eficiente. ¿Y qué hay más creativo que pintar un cuadro? Muchísimas gracias por ver mi vídeo. Espero que te haya gustado. Y como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao. 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 Chao.